Nuestro capítulo de hoy, un antojo de fresas a estas alturas. ¿Tú me estás reclamando algo? Es decir, tú con esos pañales en la mano, con una mujer en tu casa y un hijo, ¿tú me estás reclamando a mí algo? No. O sea, yo entiendo que no tengo por qué reclamarte absolutamente nada, eso yo lo comprendo, pero yo vine simplemente para saber si estás empatada con ese tipo. ¿Estás empatada con él o no? Sí, Fernando. ¿Estoy empatada con él o algo así? Hola. Te traes un cafecito. Gracias. A ver si se te mejora el humor. Gracias. Tú sí eres linda, chica. Gracias. Y hoy estás más bonita que nunca. ¿Y esa pinta? ¿Qué pinta? Me puse así lo primero que encontré. Estás lindísima. Gracias. Hola, mamá. Sí, por favor. Chao. Chao. Ven acá. Matilde no habló contigo. Matilde. Sí. Conmigo, pero... ¿De qué? Pero que se quiere separar. Anoche me lanzó esa así, por el pecho. Y bueno, esta mañana volvimos a hablar y parece que hay chance, pero yo te voy a decir una cosa. Si Matilde me deja, yo me muero. Sí, yo sé, yo sé. Pero, pero bueno, tú montaste un kiosquito ahí en la recepción, ¿no? No, hombre, que kiosquito. Eso fue un resbalón. Nada más. Resbalón. Shh. Shh. Gracias, Diego. ¿Y por qué andas así como es humor? ¿Qué andas así como triste? Problemas, amigo. Bueno, tengo un rollo con mi marido. ¿Sí? Bueno, yo quería que nos separáramos, pero él se niega. ¿Puedes creerlo? Que los hombres son más raros. Me trata pésimo y yo le digo que se vaya. Y ahora me sale con que si lo dejo se muere. ¿Puedes entender algo así? ¿Por qué pregunté? Perdona, Chamba, de verdad, mi descarga, pero... No, no, para nada, cuando quieras. Mire, estamos pendientes con la comidita del almuerzo y eso, ¿ok? Sí, claro. Yo te aviso. Se muere. Si ella lo deja, él se muere. Gracias. Anitta, ¿sabes? No sé, no sé. Ese proyecto que me presentó el arquitecto no me gustó para nada. El proyecto de la casa, para nada me gustó. Oye, Martín, ¿te gustaría sentarte a hablar con ese muchacho? El hijo de tu amiga, el arquitecto y cuesta, el muchacho este joven. ¿Con Luis Fernando? Ese, ese mismo, ese mismo. ¿Por qué no hablas con él? ¿Le explica qué es lo que queremos? ¿Cómo se lo plantea este parís? Lo que me parece es que el tema de hoy o de este momento no es precisamente ese, sino Gladys, su hijo Gerson y tu insólito pedido de perdón. Bueno, yo pensé que esto había quedado claro, ¿no? Hice lo que tú querías, ¿o no? No, fíjate que no, porque yo quería creer en Gladys, ¿ves? Ahora, tú, pidiendo perdón en público, de repente aparece el dinero y resulta ser que el niño o el muchacho es un santo. Ese no eres tú, Aristigueta. Así que yo quisiera que tú me expliques qué carrizo es lo que te está pasando a ti con esa gente. Hombre, chico, esta masa está toda empelotada. Está suave, pero empelotada. Ah, pues, Gladys, ¿y entonces tú vas a seguir peleando con la masa de la arepa? ¿Ah? ¿Tú no estás escuchando el cuento que yo te estoy echando? Sí, ya te oí, ya te oí. Bueno, ¿y? ¿Ah? ¿Tú no estás escuchando que se hizo una conjunta de condominio y todo para botarnos a los dos del edificio? ¿Ah? ¿Y tú no dices nada? Ay, tan bella la señora Matilde me defendió fue, ¿no? Pero, ¿cuál señora Matilde, Gladys? ¿Cuál señora Matilde? El cuento es que vino el difunto ese y que rescatame a mí, ¿ah? ¿Me entiendes? Hace un día atrás el hombre me quería como medio matada. Y hoy se me aparece, ¿no? Bueno, lo que le faltó fue besarme, pues. No, chico, esta masa vino mala, ¿es lo qué? Gladys, mírame esto, esto está pinche, está, está, está. Ah, pues, Gladys, mira, vale, tú no me estás entendiendo, tú no me estás entendiendo. ¿Ah? Que el bicho ese, el difunto ese está rarísimo. Mira, está rarísimo, ¿me entiendes? Hasta le aparecieron los reales esos que tú no le habías robado. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Y tú estás más rara que él. Tú estás más rara que él. Así que, por favor, dime, ¿qué es lo que tiene que ver el difunto ese con nosotros? Te amo, no te amo, te amo, no te amo, no te amo. Dime, pues, Gladys, ¿qué es lo que es con el difunto ese y nosotros? ¿Qué fue, chico? A mí no me gusta ni que el difunto y nosotros estemos en la misma pregunta. ¿Cuál es? Pues, no sé, ¿qué es lo que me estás diciendo? No, hombre, mira, ¿sabes qué? Que algo tiene que haber, algo tiene que estar pasando, ¿me entiendes, Gladys? Porque tú estás muy rara con el cuento ese. Bueno, ¿qué rara voy a estar, chico? ¿Qué rara voy a estar? No nos iban a botar el edificio, no me acusó de que yo era una ladrona. ¿No te entró a golpe a ti? Entonces, rara, rara, rara estoy. Rara, caro que estoy rara, no voy a estar rara. Está bien, pues, pongamos que ese cuento me lo comí. Ajá. Pero, ¿y el difunto? ¿Cómo es eso que de repente el hombre se apareció a la noche a la mañana, versionó la cosa y tal, como él dice? ¿Ah? Y yo pasé de ser un diablo a ser santo. Hasta los reales que eso que le desaparecieron, que tú no le robaste, aparecieron. ¿Ah? ¿Cómo así? Bueno, Gerson, no sé, chico, se le habrá dado un ataque, una aparición, se le habrá aparecido la virgen, qué sé yo. Pero, ¿qué virgen se le va a estar apareciendo, Gladys? Y menos para hablarle de nosotros. ¿Ah? No me vengas con esa, Gladys. Bueno, yo no sé, chico, yo no sé de razón. Además, la señora nena tiene razón, chico, que nosotros somos distintos, porque somos del otro otro, somos de otro planeta. A lo mejor en el planeta de ellos, qué sé yo, va, lo insultan a uno y después así, chico, lo quieren. Venga, tranquila, ya. Ay, Paco, ay, Paco, mira que yo a ti te conozco. Aquí hay gato encerrado, claro que sí. Aquí hay una lavativa rara. Mira, es que yo lo olfateo, ¿sabes? Porque ahora resulta ser que Gladys no es la loca esa y que Gerson no es el malandro de la garita. No, no, ahora resulta que él es un buen muchacho y la otra es una señora muy decente, claro, sí. A ver, Paco, explícame una cosa, ¿ah? ¿Cómo con qué será que tú quieres que yo me coma eso, ah? Pero, mi amor, nenita, ¿qué querías que hiciera? Encontré el dinero, aparecieron los ochenta mil. Ay, me di cuenta que ese joven estaba defendiendo a su mamá como debe ser, por supuesto, bueno, y me pareció injusto que lo botaran por mi cuenta, muy injusto. Bueno, eso era lo menos que yo pude hacer, ¿no? Después de todo ese lío que yo armé, fue culpa mía, mi culpa. Eso es lo que tiene que ser. Claro, eso suena perfecto. Es más, es perfecto si justamente no se tratara de ti. Ay, chico, por favor, por favor. No, mi amor, no, no, no me trates así. Pobrecito Paquito, vale, no. Paquito, Paquito, mira, aquí hay una cosa rara, ¿oíste? Ahí hay una cosa rara, yo sé que sí, y no de ahora, no, señor. De antes, de antes. Porque esa cosa de, esa antipatía de Gladys contigo, ese venenito ahí chiquichiquichiqui de siempre. ¿No me dirás? Bueno, no sé, entonces, ¿será que tú de verdad le recuerdas a ella a uno de sus ex? Como me dijo una vez, ahora que me acuerdo, que tú le recordabas a uno de sus ex. Claro, cuando tú todavía no eras el aparecido, el resucitado, cuando eras aún el difunto. Espérate, ¿te dijo qué? Bueno, que tú le recordabas a uno de sus ex, a uno de los padres de uno de los muchachos de ella. Ella, 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 ella te dijo eso. Yo, por favor. Tú me imaginas a mí como una Nancy, gaga, gaga. Verás que ni al nombre me acuerdo, por favor. Sí, bueno, verdaderamente, con lo cifrino que tú eres y exquisito que te la das, la verdad es que es como que tú con Gladys, o sea, con una Gladys, nada que ver. Nunca, nunca, jamás en mi vida, jamás de los jamás es. Nunca. Aunque, ¿por qué no? Bastante que enloquecí yo con mi Doroteo. ¿Qué, Eva? Yo ese cuentico del planeta ese no me la como. Entonces cómetela arepa y ya. No, 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 ningún ya, ningún ya, porque yo estoy clarísimo que yo le partí la cara al tipo ese, ¿me entiendes? Y tú me conoces, Gladys, ¿cómo soy yo? No te voy a conocer, Gerson, no te voy a conocer. Entonces, si cuando tú naciste, cuando tú naciste, naciste con ganas de pelear. No, en serio. ¿Tú sabes? ¿Sabes lo que me dijo el doctor cuando tú naciste? Señora. El doctor que me hizo el parto me dice, señora, déjale la mano a su muchachito, viene con la mano así, se viene de bravo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tal? No, bueno, pero es que eso sí es verdad, ¿oíste? Sí. Es que yo no sé qué es lo que pasaba conmigo de chamo, que yo cargaba esa rabia encima por verte sola, pues, por a veces verte llorando por ahí. Me da burro de rayos no tener papá, ¿me entiendes? Y por lo menos para tenerlo, para darle unos buenos golpes, por haberte dejado sola, ¿me entiendes? Y por habernos dejado. Y ahora aparece Liritigueta esta con tremendos riñones, a preguntarme que si quiere una chamba mejor, que si tal, que si para acá, que para allá, pero qué le pasa a ese tipo, ¿vale? Ese tipo se habrá creído papá mío, ¿eh? Oh, bien pelado. ¿Qué fue, Gerson? ¿Te fue ese Gustavo que ese... que ese fuera tu papá? ¿Tú fue lo que pensaste en eso? ¿Te fue ese Gustavo que el doctor fuese tu papá? No. Eso sí fuese lo peor que me podría pasar en la vida. Es más, lo prefiero muerto, pues. Con eso te digo todo. ¿Y tú por qué me preguntas eso, Blay? Por nada, mijo, por nada. Pistoladas que... Pistoladas que se le meten a una en la cabeza, mijo. Por nada. ¿Dónde estarán estas facturas? El que le me mata si no las consigo. Además, ¿cómo justifico yo todo este dineral con el impuesto? Tu factura. ¿Las facturas? ¿Las encontraste? Seguramente me las escondiste, porque yo soy muy organizado con esto de las facturas y todo eso. Qué hombre. Las botaste. Me las diste para que las botara con un pocón de cosas. Pero como te conozco, entonces las revisé, las saqué, las archivé, eso todo. Ay, Gle. ¿Qué había yo sin ti? ¿Sabes qué he estado pensando? ¿Qué? Que tú eres una abuelita para mí. Ay, abuelita, que abuela. ¡Sale, sale, sale! Además, sí soy abuelita. ¿Y qué? Bellio te quedó el piroco, ¿viste? Ay, Dios mío, qué día tan duro el duro, ¿no? Lo de Gladys estuvo... Sí, sí. La verdad que eso fue terrible, ¿ah? Ahora, qué mujer tan extraordinaria, ¿ah? Qué clase, qué palo de mujer, qué ella, qué auténtica. Sí, sí, sí. No hay aristigueta. Ah, no, no hay aristigueta, es duro. Dígame cuando se entere la nena. Ah, bueno, como si no lo conociera. No, por favor. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Que tienes una suspiradera. ¿Qué? Sí. Yo no tengo ninguna suspiradera, nada. ¿Qué te pasa? Todo el tiempo de que llegaste, estás con una suspiradora. ¿Qué es lo que te pasa? Ah, pues, ahora sí me acomodé yo. ¿Qué suspiradera? Nada, yo no estoy suspirando. Vamos a hacer una cosa, te voy a servir un trago para que me lo cuentes todo. Porque esa no me la pierdo. Sí, la terapia. Esto viene a ser alcohol terapia. Bueno, tú eres el culpable de lo que me pasa. Ah, yo soy el culpable. Claro que eres el culpable. ¿Por qué soy el culpable? Porque sí, porque sí, porque saliste. Ay, sí, qué generoso el jefe a darle permiso a los hombres que parieran, los paridores de la empresa. Ay, sí, que se queden unos días en su casa y tal. Ay, pero yo pensé que te iba a fascinar ver a tu hijo en tu casa cuidando a tu nieto. Pero espérate una cosa. Tú no me estás hablando de Luis Fernando. Tú me estás hablando de Rómulo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo estás extrañando? Es que me da una rabia, chico. ¿Cómo es posible que ese hombre desde que parió no aparece? Es que ni una llamada, ni el celaje, ni nada, ni una visitica, ni una preguntadera, nada. Y uno llega aquí a la oficina y entonces tampoco está. No jueguen, que me da una rabia. 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 Es lo que yo digo, que no entiende a las mujeres. Por favor. Estas tiempos en el camino. Me recuerda que he perdido el reloj. Ay, Dios. Ahí está. Ahí está. Tú estás superando otra vez, ¿verdad? Ah, claro. Ahí está. ¿Superando yo de qué? Sí, tú estás superando. ¿Ah, yo? ¿Tú crees que yo no te conozco? Vámonos, ya, mi amor, ya, mi amor. Ah, ¿tú crees que no te conozco? Tú lo que estás desesperado, poniste de aquí y salí corriendo por la oficina, agarrá la moto, ponerte la chaqueta, ponerte como loco por ahí, ¿o no? Ah, mi amor, ven, 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 cállame, mi amor. Yo estoy feliz, mi Dios. Sí, ¿cómo ni es? Si suspiré, sería porque, ese yo, cansancio, sueño, más nada. Bendito sea Dios, mi amor. Préstame la bebé. ¿Está dormido? Ven, que yo la llevo a costarse. Quédate tranquila, ven. Ven, 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 ven. ¿Qué seguro que estás suspirando por la vieja de la Eglé? Ah. Ah, no, no. Ay, sí, doña Eglé. Ridículo. ¿Qué es? Ay, Eglé. Ay, se durmieron, se quedó tranquilito. Qué buena broma contigo, mi amor, te está pegando en serio lo del postparto y la depresión y las cosas. Ay, señor, Dios mío, tú le vas a seguir echando la culpa a mi hormona de lo que pasa. Hazme el favor, yo sé lo que le esté pasando a ti. Tú lo que quieres es irte corriendo de aquí porque tú no quieres estar conmigo aquí encerrado, entre cuatro paredes, conmigo, con Gabrielita, no. Mira, cuidado, cuidado, Rómulo, en serio, que tú, la suspiradera que tienes sea por la doña Eglé, porque yo te mato. Ahí está, Yonan, mira. Pero yo no sé ni qué hacer. Pero bendito sea Dios, Betsaida, por Dios, si tengo no sé cuánto tiempo enterrado aquí, no salgo ningún día, ¿qué es lo que tú quieres? Vivo preso aquí, si yo no, yo ni molesto. Ah, si no molesta. Ay, cuánto permiso. Pero, Betsaida. Claro que quiero, claro que quiero ir a ver el rey, por supuesto que quiero. Quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis nietos, lo normalito, pues. Ay, Dios, qué cansancio. El trabajón, el lío con Gladys, Gonzalo que se muere si nos separamos. Ay, no, ya. Ay, qué día tan largo, flaca. Ah, ¿verdad? Sí, horrible. Es como agotada. Mmm, no estoy. Los morochos se durmieron, ¿qué hay que te preparar un sanduchito, un traguito, una cosita? ¿Por qué te ríes? ¿Te da risa eso? Claro. ¿Por qué? Bueno, si hubiese sabido que lo que tenía era que amenazarte con que nos separáramos para que te volvieras un hombre comprensivo, complaciente, lo hubiese hecho hace tiempo, ¿no? Cierda gafita. ¿De verdad? Ay, Cierda. Ay. Mira, flaca, pero lo de la separación era una amenaza nada más, ¿verdad? No, no, no. Mira, lo de la separación fue en serio, Gonzalo. Bueno, sí, pero yo, mira. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y tú sí vas a dejar que nos demos otra oportunidad. Flaca, peor de lo que estamos no podemos estar. Y nosotros nos queremos, ¿no? Entonces, ¿le echamos piernas? Así, con todo. Está bien, Gonzalo. ¿Sí? Peor imposible, como dices tú. ¿Sí? Pero eso sí. Ajá. Con todo. Sí. ¿Sí? Sí, señora. Ay, ojalá no salga bien. ¿Eh? La culpa fue de los dos que no supimos ganar el... No, es que todo va a salir bien. Tú vas. Si yo me tengo que hacer una cirugía cerebral, yo me la hago, flaca. Ajá. Esto es un asunto de los dos. No es tú nada más, yo también. No, no, pero yo más, flaca, yo más, porque es que yo sé cómo, yo sé cómo es la cosa. Yo voy a cambiar, yo voy a ser más comprensivo, te voy a ayudar más con el trabajo, con el trabajo que dan los morochos. Es más, tú cuidas uno y yo cuido otro. Estás loco, no. Mira, con que nos miremos el uno al otro pendientes, agradecidos. Uf, eso es bastante, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Yo voy a cambiar, yo te lo prometo, flaca, yo voy a estar pendiente de tus cosas, voy a entenderte más, voy a ser colaborador contigo, a ser solidario. Mira, flaca, si tú quieres que vayamos al psicólogo, yo le echo piernas, yo voy al psicólogo. ¿De verdad? Sí, de verdad, de verdad. Me voy a llamar a Ede, entonces le digo para que nos prepara una terapia para los dos, ¿te parece? Sí. Pero no respondo si suelto la carcajada cuando te moco el tipo de siempre. No, no, mira. Oye, es raro, ¿ah? Sí, pero él así no es en la consulta. No, 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 no. Eso sí, eso es más raro que un perro verde. No, pero sí, pero nos va a ir bien, tú vas a ver. Sí. Me voy a poner como un pascuito. ¿Pascuito? Pascuito. No, no, no. ¿Qué, entonces me vas a traer comida atlantesa? ¿Seguro? Te vas a parar las cinco de la mañana. Te voy a poner sexy. Me voy a retocar. Ah, pero mi pasticho me queda bueno. A ti te voy a comer de mente. No, no pongas esa cara. ¿Verdad, no? No tengo que comer, ¿no? Bien mal que la pasé en esa reunión, Monchito. ¿Y tú? No, tú que eres mi marido y lo que hacía era apoyar a Matilde. Y yo, bien, gracias. Bueno, pero, pero, es que el problema era que Gladys y, bueno, y su hijo, pues... Pues nada, pues tú te tenías que haber quedado callado. Más nada. Ah, pero no. No, callado él, imagínate. Lo que hizo fue que me hizo quedar en ridículo en medio de todo el mundo. Oh, quién sabe qué irá a pensar esa gente ahorita. Pues me importa un pepino lo que piense esa gente ahorita. ¿Comprendes? Porque tú y yo somos marido y mujer. No somos siameses. Entonces, es muy lógico que dentro de un tema, bueno, tú opinas una cosa sobre algo y yo opiné otra cosa diferente sobre el mismo tema. ¿O no? Pues no. ¿Ah, no? No, 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 no. ¿Ok? Tenemos que estar de acuerdo los dos. No, es que tú no parecías el marido mío, sino el de ella. Ay, pero por favor, pero ¿qué estás diciendo? Lo que pasa, Pascuita, es que ahí había algo que tú no sabías, que tú no sabes, que nosotros acabamos de descubrir y que tú no lo sabes, ¿me entiendes? Eso es todo, ese es el problema. ¿Y qué es eso? A ver, ¿me puedes decir qué es eso que ustedes saben? ¡Que yo no tengo el honor! No te pongas así, Pascuita, hazme el favor, mira. Lo que pasa ahí es que... Pascuita. Sí, 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 te escucho. Naca, tú me vas a jurar que no vas a decir nada, absolutamente nada a nadie. Sí. ¿Seguro? Pues resulta que el marido de la nena, el tal Aristigueta ese corrupto, es el papá de Gerson, el que cuida aquí, Gerson, 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 el papá, Aristigueta. ¿Tú me estás diciendo que... ¿Tú me estás diciendo que... ¿Que el difunto y Gladys? Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, mi amor, esto está buenísimo, no puede ser. Todo el rollo, todo el rollo. Ay, mi vida, mi amor. Ay, sí, sí. Yo sabía, mi amor, yo sabía que tú eras incapaz, que no sé cómo se me pudo pasar por la cabeza que tú la... Yo sé que no, mi amor, porque yo te amo. Claro, mi vida, yo también, no lo vas a dudar ahora. Que si te quiero, Gonzalo, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo puedo no quererte, Pascuita, pero...? Ay, pero este susto, este sobresalto que siento por Monchito, es tan fuerte. Ay, mamá, no lo puedo controlar. No puedo. Ni sé si quiero, solo... No hago sino pensarte y pensarte. Ay, Matilde, extrañándote tanto así, tanto... sin poder hacer nada. Decías que yo era tu sol, que tu única fortuna era yo y solo yo. Esto es otra cosa. Y... y yo quisiera... quisiera olerte, Matilde, tocarte, sentirte dentro de mí. Al ladito tuyo, descubrirte, sin apuro, sin miedo. Vértelo. Los piececitos desnudos, esas manos de niña. ¿Qué será lo que te gusta de mi hermano, re bonito? Ay, no lo vas a saber tú. Tú me gustas toda, toda. Qué ganas, Dios. Ay, mi re bonito. Ay, mi re bonita. si al menos una vez. Una vez, al menos, ¿no? Ay, los dos solitos, sin nadie, sin miedos. Sí, y hacerlo así, porque... porque sí. Eso se da tan poquito, Ramón, en la vida. ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, con la buena noche, este que está aquí va, Quinta. Bendición, mamá. Hasta mañana. Yo lo bendigo, ¿qué? Ay, conchola. ¿Le dijiste el gran defunto? No, no le dije nada. Dile, no me atreví. Como si yo quisiera que el desgraciado ese de su madre no fuera padre, no fuera padre de él nada, chica. Es como cuando uno va para el liceo, así, no ha estudiado y uno, uno quiere que pase alguna cosa. Sí, yo sé, yo sé, que se enferme la maestra, que se caiga el techo y se encenden los pupitres, algo con tal de no presentar el examen. Así que, así que te sientes tú. Sí, así, que caiga como un terremoto para que me impida, no tienes que decirle que el muérgano ese hijo de su madre es el papá de él. Bueno, y hablando de muérgano, ¿cómo está él? ¿Y qué novio tuyo? Ajá, tremenda comparación. Bueno, pues te cuento que es Luis Fernando que no tiene nada que ver con el difunto tuyo, cabe resaltar. ¿Se enteró de qué? ¿De qué? Bueno, quedando ahí medio, tú sabes, medio empatada con el aureliano. ¿Ah, sí? Ajá. Bien bueno, bien hecho, plato no hecho. Qué inicia, qué inicia. No, lo que pasa es que me viene a reclamar, ¿sabes? No a reclamar, Ania, sino a preguntarme para decir la verdad. Yo no le mentí, mamá, no le mentí, le dije la verdad. Le dije que bueno, que sí, que ahí andaba ahí yo con una broma y con la aureliana. Ajá. Ay, si se ha mordido usted, bueno, pues puro gozo, una gozadera, pues. Ay, no, mamá, no es eso, sino que, ¿sabes? Siempre siempre estaba la esperanza, ¿sabes? De que después de que el carótico creciera y nada, pasaba el tiempo, él y yo. ¿Y él y tú qué? Leidy, ay, Leidy y María, por Dios, vá, te salúes. Mucho cuidado, chica, mucho cuidado, así de tanto amor que te tiene, tanto enamoramiento y tanto que te quiere y va y preña otra vez a la mí y sale otro carótico de esos, Ten cuidado, dile. Ay, el bebé es nuestro bebé, ¿verdad, mi amor? Sí, es lo máximo, pero... Ay, cómo cansa. Ay, pobrecito, mi esposito y bello que está tan cansadito de tanto llevarme con su nene. No, ayúdate, no, no, ese es mi chamo, ese... ese es mi orgullo, mi... mi esperanza de vida. Claro, me cansa, no te lo voy a negar, te ando reventado todo el día, pero ese chamo yo lo amo como... como mi madre. Ay, mi amor, qué bello, por eso es que te amo. Ay, me provoca, o sea, son las cosas que hacen que me provoca comerte todito a besos y... ay, lastima esta cuarentena, ¿no? Sí, lástima. No sabes lo bien que me vendría ahora que... qué pensadera. Pero bueno, nos tocará dormir entonces. Sí, vamos a dormir. Aunque sea uno o dos ahorita. Sí, veremos que nos dé a dormir. a ver. Si tan solo pudiera dormir, volviarme un rato de... Ay, concha, novia, ¿cómo me haces esto? De verdad, tú... dímelo otra vez, que ha sido bonita, Ana. Dime novio de nuevo, Ana. Ay, no, pero si me damos besitos, si no, besitos, besitos. ¿Será verdad lo que dice Gladys? Yo como una misma imbecil creyendo que mi novio se murió. Se muere por mí y el novio, tú serías capaz. Ay, Amici, ¿tú crees que con este cuerpo y medio que yo tengo, él va a estar sufriendo en las noches por ti? Las noches solamente, no, no, también las mañanas, las tardes, sí. Pero tranquilo, mi amor, tranquilo. Mirá que nuestro bebé está ahorita muy chirriquetico. Y tranquilo. Ay, ¿tú te imaginas? ¿Qué? Ay, se haría un chau, ¿no? Ay, es que tú eres tan bella a mí misma. No, pero tú me quieres a mí, tú no sufres por mí. Sí, yo sufro y sufro mucho, claro que sí, pero mientras tanto, véngase para acá. Un cuerpo y medio, qué rico. Por cierto, tú no quieres encargar otro caráutico, otro así bello como el que tenemos. ¿Sí? Sí, entonces. ¡No! Como que tienes mucho que estudiar. ¿Algo? ¿Por qué? Bueno, no, porque yo te quería contar lo insólito, esa, la conversación del rubio ese de su madre. Dale, pues. Dale, pues. No, tú sabes que le decía que no se acordaba de mí. Y era mentira, ¿sí se acordaba? No, no, no era mentira, era verdad. Pero bueno, cuando se empezó a acordar, empezó a acordarse, acordarse y no paró a acordarse. Y esa cara, ¿cómo que no paró a acordarse? No entiendo. Bueno, él y que, 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 ah, así, se puso como un loquito, que, abendéseme a mí así, que él sentía por mí el amor del siglo, que, que él estaba loquito por mí, en antes, no, no ahora. Ah, ok. Que me buscó como loco. ¿En serio? Que me llamaba como loco. ¿En serio? Bueno, no, eso es ese puro embuste. Ah, bueno, en la mente de él. No, pero, lo que sí es verdad, ok, después se puso, bueno, acordarse, en mi boca, de los besos, de mi espalda. Ya, mamá, yo no necesito saber eso, no, no quiero, no. No, bueno, está bien, eso es embuste, pues, no se acuerdó de nada, ni mi boca, ni mi pierna, ni nada. no, 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 mira, vamos a hacer una cosa, yo me voy a acostar. Ay, mamá, ahora voy a tener pesadillas contigo, y el difunto haciendo, haciendo, ay, guácate la mamá, pero por qué, yo no, no, firú, mamá, asco. Si es verdad que el difunto ese viene, no, está me diciendo esas cosas a mí, que se, a engañarme, a engatusarme a mí, que se, se acordaba, que si no esto, que si esto, que, no, bueno, pero la verdad que, bueno, cuando se acordó, el ratico que tuvimos justo, avanti, mira lo que conseguí, rubio, como a ti te gusta, que yo me atapuse de estas cositas, no te sabes mi nombre, bueno, pero, de esta espalda, si me acuerdo clarito, ay, rubio, la señora, la nena, no está, y tu papá, no me va a botar, no me hagas esto, mi vida, no, yo te busqué con un desesperado, mi amor, si, yo recuerdo que papá, te botó de la fábrica, pero yo me iba muriendo, y yo, yo no sabía qué hacer, mi vida, tú no sabes cómo lloré yo por ti, mi amor, no sabes, sí, mi amor, lloré mucho por ti, mucho, lloraste mucho por mi, rubio, sí, mi vida, mucho, que me moría por ti, na, fa, ga, ga, entonces, ay, nanita, papá, ¿qué te pasa a ti? ¿a mí? no, 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 nada, nada, no puede pasar a mí, niño, pero, ¿y qué era lo que tú estabas soñando? ¿que estás así? hasta transpirado estás, sí, estabas ahí así, todo extraño, diciendo, van, na, fa, ga, na, fa, tra, no, no, ¿qué pasa contigo? no, una pesadilla, yo no sé qué estabas soñando, nada, es que mira, me quedé dormido en una posición incomodísima, aquí el esternocladioma, estoy dormido, un dolor fuerte aquí en el cuello, ¿qué? Papi, te busco una pastilla, ¿algo quieres? no, 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 mi amor, no, no, yo estoy bien, gracias, de verdad, no, estoy bien, estoy bien, yo me voy a dar un bañito, te espero, niñita, mi amor, no, no, estoy bien, este hombre está más raro que perro verde, está ocultando algo, porque yo lo conozco, lo sé, mamá, 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 por favor, estaba soñando, o sea, que ahora que mi papá sueña, sos un pecado también, mi amor, tratándose de tu papá, fíjate que sí puede ser, o no, claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Con él nunca se sabe, mi amor, con tu papá las cosas son de un raro, pero de que está ocultando algo, lo está ocultando, suegra, suegra, usted se acostó sin cenar fue, es que estaba echando ahí un cuento de una fresa, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, estaba soñando con, estaba soñando con una fresa, con antojo de, con antojo de fresa, pero, ¿qué fue? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué fue, mi amor? Me siento mal, mamá, ven acá, mi amor, está insombrilladísimo, está insombrilladísimo, ay, esto tiene fiebre, sí, se estaba quejando ahí muchísimo, entonces yo bajé para él y la pastillita, usted sabe, la que usted siempre nos da ahí, ay, Uraimita, mi amor, muchas gracias, tú siempre tan mamá, tan bella, bueno, váyase a dormir, que este, este muchacho, este desvelo es mío, vaya, vaya a dormir, gracias por despertarme, mi amor. No, de nada, chao, Lacey. Se le va a quitarle un sombrillamiento, este, va a ver, 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 venga, 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 pa' acá, abraza, Cualquiera que las ve, dice que fueron a la oficina, volvieron y limpiaron, hicieron la cena, fregaron los corotos, y además, ayudaron con el muchachito recién nacido, no fue ella. Epa, ven, ¿qué es? Sí, Billerson. No, yo no fui, yo no fui, se quedaron dormidas, ¿por qué no van y se acuestan? No me quedo aquí terminando de la película. Ay, esa película está mal, eso. ¿Te vas a saber si me la has visto? Yo voy primero a ver, si chiqui necesita algo, y después, me acuesto, sí. 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 Rómulo, este es tu cerveza. Adiós, no te quiero ver, adiós, chao. No es que la soledad me asustó, tú has sido tan inconsciente. Rómulo, bonita la canción. Por mí, y aunque hoy ya sé, que la magia de la luna se nos fue, y que el adiós nos hizo fácil la salida, no me arrepiento de haberte entregado mi vida, de haberme querido, tu chaqueta. Y que el día de lluvia, de habernos quemado inventando locuras, que aún quedan, que te llenan el corazón, y aunque digan que nada es para... ¿Por qué tú mejor no te vas? Se va para su casa y apoya a su mujer, y es lo que tenemos que estar haciendo. Ay, Dios mío, me creen, no puede ser, chica. Puede ser que Rómulo te haga tanta falta, hasta para votarlo te hace falta, chica. que hay en nuestras heridas, de habernos quemado inventando locuras, que aún quedan, me rompen el corazón. Y aunque digan... Déjame un cito, arepita, carnita mechada que me quedó, de ayer, la mantequillita. Adiós. Adiós. será. Ay, será. ¿Qué inglés? ¡Sea estúpida! Esa, la suquetada. ¡No! ¡Ay, viniste! ¡No! 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 Gracias.